Qué bueno que este espacio, Noticias en Portada, precisamente sirve para abrir ventanas y puertas. De manera tal que no importa aquí de que el género. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar, yo voy a hablar con mujeres, pero con una mujer que representa mujeres. Y yo le doy la bienvenida a Yanilda Estrella. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me honra poder compartir con usted en el día de hoy. Qué bueno, me gustó mucho que dijo con usted. Sí, por los años, por supuesto. Pero hablar con Yanilda Estrella, estamos hablando que ella es la fundadora de la comunidad más grande de mujeres líderes aquí en Nueva York. Y hay una organización que de manera exitosa viene desarrollando su trabajo. Me refiero, el secreto de un futuro mejor. Comunidades trabajando juntas, unidas. Se habla mucho y está muy de moda lo que es empoderar, empoderamiento de las mujeres. Lo veo. ¿Por qué ese gran desafío? Bueno, yo diría que estamos viviendo un tiempo donde nos están dando la oportunidad de que nosotras las mujeres podamos ejercer. Es verdad, los tiempos han cambiado, las cosas han evolucionado, pero el tema suena un poquito cliché con el tema del empoderamiento. Porque en nuestra comunidad, que tenemos tantas mujeres, yo soy pro familia, promuevo mucho la unidad familiar. Y a veces el empoderamiento hace que se desvíe realmente el objetivo de lo que es estar en unión familiar. Yo puedo, yo no necesito un esposo, yo no necesito un compañero de vida, yo no necesito. Y realmente debemos tener claro que sí, nosotros sí necesitamos ese esposo, ese hombre que nos guíe, que nos lleve de la mano, que esté ahí para apoyarnos incondicionalmente. Entonces yo creo que el tema del empoderamiento tiene un poquito de cliché en este tiempo y debemos de tener claro realmente el significado. Cuando hablamos de esa mujer que anda detrás del empoderamiento, del liderazgo, que es como tal, el liderazgo, yo creo que, ¿cómo identificamos a esa mujer? Bueno, yo en los últimos años nos hemos dedicado específicamente en buscar a esa mujer que tenga ese liderazgo, que empecemos a liderarnos nosotros como mujeres primero, para después poder liderar nuestra familia, nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Y cuando nosotros nos enfocamos en buscar a esa mujer, buscamos esa cualidad que viene de parte de Dios, de ese amor de Dios. Nuestra comunidad se llama el secreto de un futuro mejor y ese gran secreto es ese amor de Dios. Cuando tenemos ese amor de Dios, somos capaces de liderar nuestra vida, de liderar nuestros negocios y de tener la capacidad de hacer absolutamente todo lo que nos propongamos. Y eso es lo que hacemos en nuestra comunidad, formar líderes para que puedan liderar sus movimientos, sus comunidades, su familia, como acabamos de mencionar, verdad, que me gustó esa parte porque necesitamos apoyar más las familias y necesitamos más resaltar que la mujer llega cuando tiene un hombre a su lado. Mis amigos, yo me encontré, revisando el perfil, porque ahora no hay secreto, usted va y entra a Google o Google y le habla y me encontré precisamente que Yanilda Estrella ha sido reconocida en múltiples ocasiones por instituciones de alto prestigio. Eso le da a usted la idea de que ella goza de respaldo y de apoyo por el trabajo que viene realizando. Pero hay una pregunta, Yanilda. Usted al principio dije que era fundadora del equipo de mujeres con más tiempo aquí. ¿Cuántos años tienen ustedes en el ambiente? Que empezamos a servir siete años y que estamos instituidos cinco. ¿Cinco años? Sí. ¿Cuántas mujeres están en el entorno de ustedes? Bueno, Activa, líderes comunitarios, que hacen servicio comunitario, 300 mujeres. ¿Hay 300? Sí. ¿Pero eso es un ejército? Claro que sí. Y en nuestra base de datos más de 3.500 mujeres. ¿Más de 3.000 mujeres? Correcto. Entonces, ¿hacia dónde están enfocados los trabajos que ustedes están haciendo? Porque esto está revolucionando todo. Sí, realmente, bueno, lo que estuvimos pues platicando de todos estos movimientos y grupos que han surgido en los últimos años, nos enorgullece ver el crecimiento de todas ellas porque han salido de nuestra comunidad. Son mujeres que la hemos ayudado a crecer en su ámbito empresarial, motivacional y espiritual, para que puedan realmente ejercer ese liderazgo en lo que quieran emprender en sus negocios, como mencionamos, pero también en esos movimientos. Hay varios movimientos que han surgido dentro de nuestra misma comunidad. ¿Y cuál es el objetivo? El servicio. Ayudar a nuestra comunidad. ¿Se puede hablar de resultados al día de hoy? Por supuesto, hemos visto casos de muchas mujeres, como es Janely Sosa, que estuvimos hablando, tiene un libro de hispanas influyentes con muchas mujeres, con historias impactantes, mujeres en todo alrededor, verdad, más dominicana, obviamente, pero latinas. Muchas mujeres que realmente tienen historias que están impactando. Tenemos también el caso de Queen Support Queens, que es una también de una de nuestras líderes, que ha surgido un movimiento donde apoya a mujeres y tienen ese movimiento que se llama Queen Support Queens. En fin, son muchísimas. Yo creo que si empezaría, no terminaría de todos los movimientos y grupos que han surgido dentro de nuestra misma comunidad. Ustedes recientemente desarrollaron una actividad que fue muy nutrida, muy participativa. Eso fue a través del secreto de Un Futuro Mejor. Correcto. ¿Qué pretendía esa actividad? Bueno, realmente nosotros, la que tuvimos el día sábado, que fue en el Consulado Dominicano, y aprovecho esta plataforma para agradecer a nuestro consul por siempre apoyar nuestros eventos, fue con el propósito de motivar y el crecimiento personal de cada una de esas mujeres. Tuvimos historias de éxito, de mujeres que ya han tenido una trayectoria, que sirven de inspiración para las que están empezando, para las que quieren darse la oportunidad de dar pasos en fe y emprender y tener sus propios negocios. Tuvimos, como el caso de Emilia Francisco, que es una empresaria muy reconocida, de Valle Rejuvenation, que estuvo con nosotros, y varias doctoras también tuvieron con nosotros, como fue la doctora Ana Olivero, muy reconocida también. Tuvimos a Gilly de los Santos también, que viajó desde República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Traerle casos de éxito para ayudar a nuestra comunidad que está subiendo, para que vean que sí se puede, que hay posibilidad para que todos podamos lograr lo que nos propongamos. Yo lo que me he encontrado, amigos televidentes de este espacio, es con una mujer emprendedora, una mujer motivadora, y que creo que en ella se refleja el entusiasmo y las intenciones de un sinnúmero de mujeres dominicanas, latinas, que andan detrás del éxito, detrás de seguir siendo mejores. ¿Cuáles son los proyectos inmediatos que tenemos, Janilda? Bueno, realmente tenemos varias actividades ya agendadas para este año 2023, pero como ya te mencioné, nuestro enfoque principal es empoderar a esa mujer y poder proveerle los talleres, los eventos que las ayuden a ella a tomar herramientas para poder, pues, dar pasos. Ahí, si pueden ver, estamos viendo, ¿verdad?, el reconocimiento último que tuvimos de nuestro querido cónsul, donde pudimos reconocer a todas las líderes. Cada una de esas mujeres que ustedes ven ahí tienen sus propios movimientos, tienen sus empresas, son mujeres que están haciendo... Cada una de estas tiene su propio movimiento, son mujeres empoderadas. Exacto. Son mujeres milenium. Y que están haciendo el trabajo, porque es como yo le he dicho siempre a todas ellas, yo sola no puedo. Esta misión es de todos, y si todos nos unimos, como dice ahí en sus notas, si caminamos unidas por un futuro mejor, todas podemos lograrlo. Bueno, yo, señores, una exhortación para nosotros los hombres, no teméis, debemos de darle apoyo a estas mujeres, porque el camino se hace más fácil para poder lograr el objetivo. Se los digo, porque yo soy casado, tengo mi esposa, y creo que porque yo privo en Bonachón, en todo lo que tengo, darlo, y ella me frenó, y gracias a que entiendo una mujer empoderada, me ha ayudado en gran medida, es para decirle a ustedes de que apoyemos a las mujeres con este propósito y ver que juntos podemos construir una verdadera sociedad, comunidad de mujeres, de próspera, progresista, empoderada, como se le quiera llamar, pero que vivamos en una familia mejor. Incluso, Yanilda, yo la siento con un gran poder espiritual. Así es. Me debo, soy embajadora de ese amor de Dios. Así que si usted tiene un mensaje ya final de integración, puede hacerlo. Bueno, colaborando a eso mismo que dijiste, apoyemos más iniciativas como estas, apoyemos a las mujeres que estamos en un momento donde queremos realmente aportar a la sociedad, queremos ayudar a los pequeños negocios, ¿verdad?, a que puedan lograr mucho más, ¿verdad?, con la preparación requerida. Y más que todo, el que nos podamos unir. Creo que nuestra juventud nos necesita para poder crear líderes para el día de mañana, para que podamos seguir con los legados de grandes líderes comunitarios que tenemos aquí en nuestra comunidad. Para mí, mi ejemplo es mi esposo, un hombre fajador, un hombre... ¿Su esposo? Cirilo Moronta. Cirilo Moronta. Sí, ha sido un hombre entregado a su comunidad y ha sido de inspiración para mí y para toda la comunidad, porque juntos hemos hecho grandes cosas. Y yo creo que si nos seguimos uniendo y seguimos haciendo el trabajo, grandes cosas van a suceder. Bueno, mis amigos, ustedes ven que hoy hemos venido más serilas, con orientaciones importantes para la comunidad, para ustedes, para motivar. Así que yo contentísimo de haber encontrado a Yanilda Estrella, que es el secreto de un futuro mejor, es el pilar, pero que ella dice que están trabajando de manera mancomunada para ser mucho mejor. Yo agradezco muchísimo y gracias a usted. Y por la invitación. Muchísimas gracias. Qué placer, mis amigos. No se muevan porque tenemos otros temas de mucho interés.